muy bien aquí tenemos la bocina amplificada esta es la marca aunque puede venir con diferente marca son modelos genéricos este es el convertidor de corriente que usa es con salida de 15 voltios de corriente directa vamos a proceder a probar y al conectar el convertidor de corriente aparece como si estuviera cargando la batería vamos a encender y no enciende procedemos a revisar internamente y lo primero que detectamos es que la batería tiene sus terminales sulfatadas es una batería de 12 voltios a 2.6 amperios vamos a medir el voltaje y tiene 9.6 voltios procederemos a limpiar bien los bornes conectores de la batería después conectaremos de nuevo y pondremos a cargar la batería por unas cuantas horas aquí ya después de pasar un tiempo verificamos y el led no se nota que haya cambiado de color pero aún así vamos a verificar si ya está bien cargada la batería vamos a medir el voltaje que aparecen 12.5 voltios negativos pero es porque las puntas están invertidas las colocamos en la posición correcta y efectivamente tiene 12.5 voltios ahora vamos a proceder a probar de nuevo encendemos y vemos que no hay ningún cambio bueno lo que haremos ahora es verificar que el voltaje positivo de la batería esté presente en la tarjeta viene mediante este cable rojo lo vamos a localizar colocaremos el multímetro en la escala de voltaje en corriente directa localizamos el voltaje aquí tenemos 12.4 y en la tarjeta efectivamente si están llegando ahora vamos a ver que pase correctamente y retorne mediante el switch de encendido vemos que si está presente aquí el voltaje de entrada pero regresan solamente 2.3 voltios así que vamos a proceder a desconectarlo y lo vamos a medir en la escala de diodos para verificar que al colocarlo en la posición de encendido esté marcando continuidad aquí probamos el multímetro que si está funcionando que si está funcionando ahora encendemos y mide 24 ohmios y se encuentra variando sube y baja la lectura de ohms así que el switch aparador está en malas condiciones lo que vamos a hacer entonces es una prueba rápida haciendo un puente en las terminales donde va el apagador para ver si el equipo enciende muy bien ahí vemos que enciende led también el display pero no se mantiene encendido ahora lo que haremos es tratar de medir el voltaje de la batería y encender el botón de power para ver si hay algún cambio lo más seguro es que la batería ya no soporte la carga una vez que se hace un puente vemos que el voltaje baja hasta 9.3 voltios bueno la batería habrá que cambiarla está dañada y ya no soporta la carga pero haremos una prueba conectando el convertidor de corriente directo y ahí podemos comprobar que efectivamente la batería no retiene la carga y ya no tiene la potencia necesaria para que el equipo encienda normalmente lo que vamos a hacer ahora es cambiar el switch de encendido y apagado ahí vemos que ya está en buenas condiciones el el switch pero como les comentaba la batería no está funcionando bien pero conectando el convertidor ya vimos que enciende vamos a aplicarle señal de audio y una vez que se aplica la señal de audio ya se encuentra reproduciendo pero tiene un problema en el control del volumen sin embargo el aparato ya está funcionando así que sólo vamos a cambiar el control de volumen este control se debe sustituir por uno nuevo lo que vemos aquí es que tiene instalado un control de dos vías para sonido estéreo pero la parte de arriba si se dan cuenta está conectada a tierra así que no será necesario un control de este tipo porque la parte de atrás no se utiliza es un control de 50.000 ohmios le colocamos un control monaural y con eso es suficiente para que quede solucionado el problema el control debe ser nuevo como último comentario la batería se va a sustituir se hizo el pedido pero llega en unos cuantos días así que realizamos las pruebas con el convertidor conectado a la línea doméstica pero no se debe de usar el equipo en estas condiciones por mucho tiempo ya que se puede dañar lo ideal sería conectar una fuente externa de 12 voltios en las terminales adecuadas con las que cuenta esta bocina amplificada bueno amigos eso es todo en este video espero que esta información sea de utilidad para ustedes hasta pronto chau